El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla llevó a cabo desde esta mañana la audiencia contra seis personas, quienes según la Fiscalía en el año 2015 habrían participado en la clonación de los sitios web de la prensa gráfica y el diario de hoy. A los acusados se les atribuye cuatro delitos. Los delitos que vamos en este momento son violación a distintivos comerciales, violación a derechos de autor y derechos conexos, falsedad material y asociaciones ilícitas. Y esperamos que la Fiscalía General de la República individualice no solo a las personas que están acá, que son los autores materiales del acto, sino también a los posibles autores intelectuales. Los delitos de clonación se llevaron a cabo el 22 de junio y el 8 de julio de 2015. Por su parte, los abogados defensores solicitan al juez que los acusados sean sobreseídos definitivamente y argumentan que no existe delito que perseguir. Se ha estado hablando muchos temas, sobre todo clonación de páginas web, y ese verbo no existe dentro de la legislación penal. Entonces, en el análisis jurídico no resiste la seriedad en cuanto a decir que se ha cometido un delito a través de dominios de Internet. La Fiscalía ha presentado 89 evidencias de tipo documental, testimonial y periciales. El juez admitió esta mañana como prueba la documentación que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso. Lo más importante es la información que vino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que confirmó en su totalidad el origen y quién era el titular y quién era el propietario de la página Axe Puntes, que es donde inició el hilo conductor de la investigación. Esta tarde el juez dictaminó suspender la audiencia que se reanudará mañana. Carla Torres para Tele2.